Dicho de otra forma, en un año Rajoy y su gobierno no han dejado títere con cabeza. Están construyendo una España de pago. De pago en la sanidad, de pago en la educación, de pago en la justicia. En definitiva, un año para desmontar todo lo que hemos construido en este país a lo largo de los últimos 30 años. Hoy mucha gente se está movilizando en la calle, todos los días se están movilizando en la calle para defender precisamente un modelo que hemos creado a lo largo de los últimos 30 años en este país. Con una sanidad pública ejemplar, que era un modelo desde luego para el resto de países. Con una educación pública que garantizaba la igualdad de oportunidades. Con un sistema de pensiones digno. Con un sistema de atención a la dependencia que nos ponía a la cabeza y a la vanguardia de un país avanzado y en prestaciones. Este es el balance del gobierno del señor Rajoy. Y el Partido Socialista en la oposición ha hecho un esfuerzo para hacer oposición, que es su tarea, pero también para dar alternativa. El Partido Socialista en este año ha hecho oposición y ha dado alternativa en todos los temas y en todos los frentes. El Partido Socialista ha hecho oposición y ha dado alternativa, desde luego en el Parlamento, pero también en la justicia y también en la calle. El Partido Socialista en este año ha hecho oposición y ha dado alternativa, que es su tarea, pero también en el Parlamento, 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 pero también en el Parlamento. Primero Socialista en el Parlamento. Gracias.